Hola a todos, me presento, soy Cherler, tengo la edad de 22 años, soy ex alumna del Colegio Pureza de María, también soy ex foquera de corazón, les mando un saludo a mi gente. Actualmente soy postulante de la congregación, me encuentro viviendo en Bogotá, en Colombia, que es donde se encuentra la formación para los jóvenes en América. Comparto con la comunidad de acá de Bogotá, vivo con ellas, vivo con ellas, formo parte en las actividades y las conozco, voy conociendo un poco de la hermana como profesora, la hermana como hermana, y me encanta, me encanta mucho ver todas esas facetas y muy agradecida de poder vivirlas. Por otra parte también estoy un poco conociendo a María Alberta, o sea, cualquiera que estudia en la pureza sabe quién es María Alberta, pero me estoy sumergiendo, ¿saben?, en la vida de aquella que creó este cielo para nosotros acá en la pureza. También estudio en la conferencia de religiosos de acá de Colombia, llevo dos clases, y lo increíble es que comparto con jóvenes de diferentes congregaciones. Y es muy bonito porque vamos haciendo iglesia desde ya, cada uno va viviendo como un camino diferente, y es un carisma diferente, pero esos lazos que se forman, ese saberte hermano del otro, aunque sean de diferentes congregaciones, a mí me tiene enamorada, la verdad. Pues tengo la grata oportunidad de apoyar acá en Foc Bogotá, estoy ahí apoyando a la hermana que lleva al grupo, y yo feliz, porque toda mi vida fue foquera, entonces me emergí del corazón con mucho amor, con mucho cariño y con mucha naturalidad. También pues ayudo aquí en el colegio, en ciertas actividades, en el comedor, de repente si hay convivencias pues yo voy ahí, y como a mí me encanta, pues yo feliz. Y les comparto que recientemente recibí la misión de ser sacristona de la capilla del colegio, lo cual me tiene muy nerviosa porque nunca lo he hecho, pero al mismo tiempo también muy emocionada, porque ese preparar la mesa, preparar la mesa para que el Señor se haga presente, entonces yo muy feliz. Y así pues van surgiendo actividades, yo también tengo a una acompañante acá, a mi maestra, a mi formadora que me va pues instruyendo, que me va ayudando a crecer como joven y como futura religiosa. Pues nada, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó? ¿Cómo terminaste ahí? Pues nada, sentí el llamado, descubrí todas esas maravillas que el Señor hizo en mí, y lo sentí, lo sentí en mi corazón, que el Señor me estaba pidiendo mis manos para hacer grandes cosas a muchas personas, y conmigo misma también, y con mi futura comunidad también. Entonces, pues nada, si hay alguna joven que esté viendo esto, que tenga inquietudes vocacionales, no tengas miedo, el Señor lo arregla todo, y vale mil veces la pena. Y si es en la pureza, muchísimo mejor, porque ya es un cielo en la tierra, y nosotros vamos ayudando a que también la tierra se vaya convirtiendo en un cielo. Y pues nada, yo te animo a que encontres a alguien que te pueda ayudar a discernir todo aquello que el Señor, a través de tu corazón, te va diciendo. Y pues nada, un saludo, los quiero un montón, yo soy feliz, espero que ustedes estén bien, y nada, los quiero un montón. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo.